Y lógicamente a 24 horas del partido que nos enfrentará el CityTenel Etihad, una final anticipada y lo que para mí es desde luego un partido a muerte precisamente porque no tenemos margen de negociación en este sentido, lo cierto es que cuando el propio Guardiola se desprende en una conferencia de prensa con que Kylie Walker tendrá minutos frente al Real Madrid, y asumiendo que no estará de inicio, lógicamente es un buen disgusto para el entrenador de San Pedro que probablemente querría haber podido contar con él al 100% y si no lo hace será muy probablemente porque el jugador todavía no se ha recuperado, que también cabe la posibilidad que comentáis muchos de vosotros de que efectivamente al final sea un asunto de puesta en escena, un asunto, una mentirijilla de esas de Guardiola para despistar, pero bueno, lo he recogido aquí en Tribu Merengue, un disgustazo para Guardiola a 24 horas de recibir al Real Madrid. En una recente declaración, en una entrevista de ayer, Pep Guardiola insinuó que Kylie Walker, uno de sus defensores más importantes, solo disputará unos minutos en el crucial encuentro contra el Real Madrid el próximo miércoles. Esta revelación sugiere que Walker aún no está completamente recuperado, lo cual obviamente es un alivio para el Real Madrid teniendo en cuenta que este jugador puede ser el antídoto de Vinicius, si bien es cierto que si el partido se plantea como el otro día, honestamente al final vamos a tener un Vinicius totalmente perdido. Yo personalmente creo que Ancelotti debería explotar mucho más esta posibilidad, esta opción, y bueno, pues vamos a ver si efectivamente al final él se puede de alguna manera desquitar de lo que no pudo demostrar en el partido de ida, que yo creo que es, en mi opinión, lo que Vinicius quiso hacer, que fue ser protagonista en un partido donde de hecho Rodrigo fue protagonista un poco precisamente porque, entre comillas, le robó la posición, porque el propio Ancelotti quería ver a Rodrigo en esa posición de por ahí y escolar mucho más hacia el centro a Vinicius Jr. A ver, es una mala noticia evidentemente, pero que como digo, que todavía puede ser que sea una apuesta en escena de Guardiola, que también la conocemos, conocemos sus trucos y sus mañas y todo este tipo de cosas, y bueno, pues a lo mejor te comes con que efectivamente te está tomando el pelo y al final resulta que no es para tanto.